¿Qué quieren comer? Todo. Todo lo que pidió la gente. Una señora dijo brochet de carne. Yo voy a agarrarme de eso para hacer unas brochet que se hacen con carne picada, que son tipo árabe, son espectaculares. Es muy, muy rica la comida, con unos panes al ajo y al comino que quedan muy ricos. Entonces, brochet, hoy vieron esto de comer un poquito más sano, empezar a comer otros cereales y demás. Hoy voy a utilizar couscous. Se compra en cajas, es muy fácil de utilizar. El couscous no es otra cosa que trigo enrollado. Es una masa de trigo, se hacen pelotitas y se hierven. Bueno, en vez de hacer todo eso, ya lo compras hecho. Es una especie de sémola, dice la gente, de trigo burgol. ¿Ok? En vez de ser el trigo burgol, esto es una masa, digamos, acá están, como de sémola, todas pelotitas ya precocidas, ¿sí? De trigo. ¿Ok? ¿Cómo se utilizan? Ahora te lo voy a enseñar. Es muy fácil, en cinco minutos podés tener un plato caliente o frío. Muy, muy rico. Comencemos por la primera parte. El pan. Mirá. El pan nan es un pan de la India, pero olvídate que es de la India. Viste cuando querés comer pan, pero no querés comer mucha cantidad de miga y demás. Estos son ideales. Es algo parecido a los mexicanos, la forma que tiene. La tortilla mexicana. Harina. Azúcar. ¿Es como el árabe, que es más finito? Sí, es más finito, pero cuando salen los pinto con algo que vas a ver el olor que tienen y lo que queda. ¡Qué casas! Se cocina, no necesitas horno. El árabe necesita horno. En este nada más una sartén, ¿sí? O una plancha. Directamente sal, azúcar. El yogur es sin sabor, el natural. Le colocamos un poquito de manteca. Esto, como es de la India, ¿saben qué manteca es esta? La clarificada. ¿Qué es manteca clarificada? ¿Vieron cuando se funde la manteca? Sí. Ustedes agarran manteca, la funden, se separa algo blanco en la superficie, que es lo que le quedó de la leche y demás. El agua y todos los derivados de la leche se separan y en el medio queda algo amarillo, que es la grasa. ¿Sí? La manteca clarificada es la grasa pura de la manteca. ¿Se entiende? Le sacas la parte blanca y el agua que se separa cuando se calienta. Entonces, por otro lado lleva este pan huevos, leche y por último, tiene levadura. Agua, agua. Ah, leche no. Yo le dije leche no. Agua. Qué clarita. Bueno, huevos, agua. Si le pones leche está bien, no pasa nada. Y levadura. Pero en este caso le puse agua. Entonces tenemos sal, azúcar, la harina, manteca clarificada, huevos, agua y levadura. Empezamos a mezclar todo. Hacemos una masa como si fuera de pizza. Masa. ¡Epa! ¡Oiga! Y va contrasilvida. ¡Está viva! Eh, bueno, algo es algo. Ah, chicos. Muy bien. Ahí está. Dimpie la Silvina porque... No, ya está bien. Está todo. Bien, con marito. No, no, yo puedo, yo puedo. Ya está bien. Muy bien. Ahí va. Mezclamos todo esto. ¿Se acuerdan que sobre el fuego recién, cuando te mostraba cómo se funde la manteca? Eh, mirá. Acá se funde la manteca. ¿Qué es esto? Acá. Ajo picado. Le pongo ajo y un poquito de comino. Cocínelo hasta que se dore apenas la manteca. ¿Sí? Ahora vas a ver para qué es eso. Bien. Unimos todos estos productos. El hombre serrucho. No, no, nada. Sí. Ya quedó. Eh, lo aleccionó al... a nuestro amigo, el chino. Como decía Gabo al oriental. Ahí. Vamos a hacer esto, eh. Unimos la masa. Perfecto. Ahí. Miren. Eh, ¿en ese orden, Celestino? Sí. Bueno, yo... Miren, esta es la masa del pan que es a base de yogur. Te digo que son muy ricos. Ahora lo voy a cocinar. Lo que hacemos es lo siguiente. Directamente vamos a unir la masa. Una vez que... una vez que está unida, la vamos ahí. Mirá. La presionamos sobre ella misma para que quede lisa. Una vez que quede a lisa, esto sería el amasado. Una vez que está amasada, ¿qué tiene? Levadura. Si le puse levadura, hay que dejarla descansar para que la levadura actúe de des sabor y que la masa quede mucho más tierna, ¿sí? Y se forme la miga, que hoy no voy a utilizarla mucho por la forma de hacer. Entonces, esta masa la dejo descansar. Lo que le pasa a la hora, eh, se hincha. Esta masa hinchada es la que vamos... ¿De cuántos los hacemos para esa sartén? ¿50 gramos? Esta masa es la que aplastamos así y vamos a hacer bollitos de 50 gramos. De esta manera. ¿Ok? Estos bollitos los vamos a dejar descansar para que se vuelvan a hinchar de 50 gramos y poder hacer el pan para acompañar nuestras brolletas. Vamos a cocinar. A ver, ¿se acuerdan los panes? Pan que es muy simple de hacer. Directamente bollitos de 50 gramos. Los estirás con un palote y los pones en una sartén. Así, miren. Sartén. Bien caliente. Ahí va. Cuando se infle el pan y se dore de un lado, lo voy a dar vuelta. Pero ahora te quiero contar qué es lo que hace que sean espectaculares. Son panes súper tiernos, muy ricos. Sirven para envolver diferentes tipos de carnes y demás. Por otro lado, vamos a adelantar la ensalada que vamos a hacer. Para la ensalada. Vamos, vamos. Vamos a colocar. Este es el couscous, porque te quiero mostrar cómo se hace el couscous. Yo coloco couscous, que viene en unas cajitas ya hechos. De la misma manera, si no querés esto, agarrás fideos, municiones, los servís y podés hacer este plato y punto, ¿no? Como una ensalada. Ojo que los fideos también sirven como para comer las ensaladas calientes o frías en ensaladas de fideos. Yo lo que pongo es una medida de couscous. Ahora voy a agregar una medida de caldo de verdura. ¿Sí? O el líquido que quieras mojar el couscous. El caldo le da muy buen sabor. Misma cantidad entonces. Si pones una taza de couscous, otra de caldo. Caldo. Mirá la masa cómo se infló. La dimos vuelta que me la estaba olvidando. Ahora vuelvo a la masa. Muy bien, Gonzalito. Caldo. Azafrán, si querés, y un poquito de comino. La sal que usamos es sal 3-sal. Tus recetas son más ricas y divertidas. Entra a las fanpays de 3-sal y descubre novedades, juegos y tips para compartir en familia. 3-sal. La sal siempre corrediza. ¡Que cuídame el pan, Gonzalito! Que se quema. Quema. Sal 3-sal. No, 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 no. Está todo bien. Una amiga. Miren, un pan ahí ahora te lo... ¿Dónde están los pancitos que yo tenía? Ahí está detrás. Ya viene, ya viene. Están al caer. Ahí está. Ustedes en sus casas vigilen el pan porque les quiero mostrar el detalle. Por eso, cuando se infle lo quiero sacar. Caldo, azafrán, comino, sal sobre el couscous. Ahora, para que entiendas, vos acá le podés poner productos para el couscous. Tengo unos garbanzos. Le quedan buenísimos. Por ejemplo, ¿les gusta la zanahoria? Sí. Zanahoria salteadita en un poquito de aceite de oliva. ¿Les gusta el zucchini y el zapallito largo? Sí. Bueno, ok. Entonces, zucchini y zapallito largo. Sí. ¿Cómo se hace esto? Porque vos viste que el couscous estaba crudo. Sí. Bueno, ¿cómo se hace? Ponés todo esto, agarrás una tapa. Como no tenemos tapa, puede ser un papel film. ¿No se mezcla? Después. Ah, bueno. Por eso digo, ahora está el caldo hidratando todo. Le pones el papel film, ahí, y lo dejamos acá. ¿Tiempo? Cinco minutos. ¿Está en el fuego? No, fuera del fuego. Con el caldo hirviendo, ¿eh? Lo vamos a dejar ahí, después te muestro cómo queda. Número dos. Mirá, se infla de un lado. Doy vuelta, el pan está listo. ¿Qué tengo acá? ¿Qué es esto? ¿Qué manteca? No sé. Esto era la manteca con el ajo y el comino. Bien, Greta. Ahí. El pan en caliente absorbe esta mezcla y después queda un pan. ¡Uuuh! Extraordinario. Mirá, así. ¡Uuh! Lo das vuelta. Y ahí. Los pintás bien. Quedan riquísimos, pero ricos en serio, ¿eh? Ahí. Qué bueno. Fíjense. ¿Ven? Los apilás. ¿Ves cómo van quedando? Después son tiernos, ¿sí? Muy ricos. Son panes con yogur. ¿Quieren probar? Sí. Mirá lo que es. Estos son de la India y en todos lados te hacen estos panes, pero que son fáciles de hacer en casa. Me encantan. ¿Cómo están? Es muy rico, no tiene mucha amiga. Entonces acá podés saltear un poquito de supremas de pollo, unos vegetales, los envolvés, pero son muy, pero muy, muy ricos. Ah, no puede más. Número dos. Miren esto. ¿Cómo se hacen las brochettes? Las brochettes yo coloco carne picada. Un guante. Cebolla. Carne picada. Cebolla. Perejil. Le podés poner menta. Esto es coriandro. El coriandro es la semilla del cilantro. Esto es pimienta de cayena. Cuidado porque pica mucho. Ponele, ponele. Sí. Canela le pongo. Porque son tipo árabes. Queda muy rica. Huevo y sal. Tres sal. Ahí está. Todo esto lo mezclo. Ahí. La cebollita, el huevo, sal, pimienta. Vieron que le puse especias. La cebolla que le coloqué está sudada. Sudada en un poquito de aceite de oliva. Todo esto lo mezclo. Hoy por sabor le puse un huevito. Y el sabor se lo da también la canela. Las especias que vos puedas elegir. Vos decís canela con carne. Y si la comida árabe es especiada. Y cuando la probás normalmente te gusta mucho. Ahí. Mirá. Ahí unimos esto. ¿Se ve? Sí. Podés golpear apenas. Esto era el tambling. Que hace que la mezcla se una más. Que la carne se una. Normalmente cuando ya podés lograr. ¿Ves una pelotita unida? Está lista para hacer albóndigas. O para hacer una hamburguesa árabe. Digamos que la brogiette y la hamburguesa. Va a hacer lo mismo con diferente forma. No va a tener gran cosa. Miren lo que hago. Agarro 150 gramos de esta mezcla. Una vez que tengo los 150 gramos. Hago una albóndiga. La albóndiga empiezo a estirarla apenas. Sí. Y ahora agarro un palillo de brogiette. Inserto y empiezo a estirar. Qué rico. Esto sí. Pueden sobre un platito. Ir formándola. O una tabla. ¿Sí? Y acá tengo una brogiette onda árabe. Que no sabés lo ricas que quedan. Sí. Muy bueno. Ahí está. ¿Se vio? Sí. Sí. Bueno. ¿Cómo cocino? Yo directamente. Directamente una vez que están estiradas. Voy a agarrar una sartén. Le voy a poner un chorrito apenas de aceite. Si tenés, ¿no? Ahí. No corra. Lo está haciendo muy bien. Muy bien. Miren. Miren esto. Vamos a poner aceite. Los brogiettes. En una sartén. En una plancha. También si no querés usar la sartén y tenés horno, entonces pueden ir al horno en una asadera con un poquito de aceite y nada más. La idea es que sobre el fuego las vamos a dejar que se vayan cocinando. ¿Sí? Las vamos cocinando. Bien. ¿De acuerdo? Bien. Algo extra. Extra para acompañar esto. Morrón. Ají molido. El comino, hoy lo estamos usando a lo loco. Vinagre. Lo procesamos y tenemos una salsita fácil. ¿Sí? Procesamos con vinagre, morrón, ají molido, comino y aceite. Salsita para ponerla ahora cuando lo arme te va a llamar la atención y vas a ver qué bueno que está. Acordate que acá tengo a quién. Hidratándose. La ensalada. Sí. Caliente o fría. Mirá el couscous. Ah, mirá. Quedó amarillo, es amarillo, no. Le había puesto al caldo una cápsula de azafrán. Tiene zanahorita, el azafrán, el zucchini, garbanzos, ya tenía sal. Es una ensalada que queda espectacular, nutritiva, rica y con estos platos onda árabes van bárbaros. ¿Sí? ¿Les gusta? Sí. Bueno, ya vamos preparando las cosas, cocinemos bien, tenemos los panes que hicimos juntos. Así que este va a ser un buen plato hoy. Sí. Bueno, acá cuidado con las brochettes, si las haces en la sartén, que no se quemen, se van dorando bien. En el horno no tenés este problema, zapa mucho más. Igual a mí me gustan a la sartén porque se dora y esa caramelización hace que sean muy, pero muy ricas. Vamos a colocar. Así lo llevas a la mesa, mirá. Le pones la ensalada, cuscús, acordate, es la misma cantidad de caldo que lo que tengas del cuscús y si no se lo haces con los fiditos municiones, que los dejas bien cocinados, crocantes y punto. Bien. Esta es la salsa que les dije, morrón asado con un chorrito de aceite, ají molido, comino, aceite de oliva y vinagre. Un chorrito de vinagre y aceite. ¿Sí? Esto es aderezo, podríamos decir. Y aparte entonces vas a poner para ir a la mesa, vamos a tener más, unas cuantas brochettes. Así. Excelente. ¿Sí? Hoy nos quedamos a comer hasta que Vaboneta sea el líder de la CGT. ¡No! Vamos a estar un rato. Venga, venga, venga. Un rato largo. ¿Les gustan ahí? Sí. Bueno, y la idea de esto es, este es el plato, vas a la mesa y la idea va a ser así. Podés poner los panes, ¿sí? Vamos a comer hasta que la tuya deje de dar orden. Es así. ¿Dónde está? Miren, giren el brollet primero, el palito para que se despegue. Giren, tiran y lo ponen acá. Sí. Ponen brollet. ¡Ricto! Le ponen, si querés, un poquito de la ensalada con vegetales y lo salseas, lo salseas con la salsita de morrón asado. ¿Saben por qué lo estoy armando con tanta dedicación esto? Un platito, por favor. ¿Sí? Con tanta dedicación porque este quiero que le llegue, que le llegue, escúchame, González. ¿A quién? Vení. ¿A quién va? Que le llegue a mi amigo Esteban Mirol. ¿Se lo puedes hacer llegar? ¡Corra! ¡Corra, González! Bueno.